Bueno, bueno gente de esta ocasión otro gameplay más de Comperiores 3, la beta gente Quiero mostrarles una cosa que estuve probando Que es sencillamente la doctrina de la luz base Luz Waffe Siempre pensé que era luz base, en fin Pues sencillamente es una doctrina dedicada a todo lo que es la aviación Pero es bastante efectiva Pero tiene un problema Y el tema es que si te empiezan a crear antiaéreos Te joden, te joden, porque te evitan los poderes Pero si no, este tipo de cosas O sea, vuelan dos estucas en una zona y están constantemente disparando De hecho, es una habilidad gente Que ya estaba en el Comperiores 2 Y nada, hay que tratar de tener Mieramente algún tanque o algo Para poder sacarle provecho a eso Para poder eliminar la defensa antiaérea Si te hacen defensa Ah, si sencillamente te sacan defensa antiaérea O algo así, pues te joden Pero si no Esas aviones dando vueltas en la zona Gente, son brutales Son muy buenas Porque es como que hacen ataques de Metrodora y también Bombardean la zona Quedan dando vueltas Pero un buen, buen rato Todo en una zona designada Que tiene bastante Bastante área de efectos Pero yo por lo menos lo que estuve jugando Hasta ahora Es bastante complicado lidiar Con los mecanizados De los aliados Es bastante, bastante complicado Porque si vos te vas A sacar mecanizados Puramente Ellos te sacan Tienen infantería con bazooka Tienen Y te sacan alguna titán Con lo que se lo mezclan Hacer unas mezclas Que literal Se recontra complica Se complica bastante Yo hasta ahora no he ideado Todavía una estrategia efectiva Al 100% Pero Lo que yo les podría recomendar Sencillamente Es que vayan Asegurando puntos Para que tomen algo Más allá de La potenciación de recursos Sino que también Pues si van a jugar con la verma Tienen para poner los bunkers Y todo ese tipo de cosas Eso es muy importante Más allá de la toma Es la defensa En general Si no puedes defenderte bien Pues no No sirve de nada Que tome los puntos Una cosa que he visto interesante Es que Por ejemplo La Africa Corp Tiene una moto Y que toma puntos También Entonces Pues sencillamente Con esa moto Podrías Hacer la estrategia De ya tomar puntos Rápidos Para sacar un poco De recursos Más rápido Sencillamente Y nada Eso Esa es una estrategia Que también tengo que probar Y con la Africa Corp Lo que tengo Que probar Sencillamente Es Bueno Había una doctrina Que iba a probar Que no No recuerdo bien Que era Lo que iba a ser Pero bueno Eso lo dejaremos Para otro video Quería probar Una cosa Porque Digamos Que Lo veo medio O sea Está muy buena Una artillería Que tiene Es buenísimo Una de las más Fuentes del juego Pero sencillamente No Ahora a esta altura Ya no se la comen Es muy difícil Que se coma Una artillería Tiene algunas cosas En plan estratégica O sea Tiene por ejemplo La propaganda Una propaganda Que vos tirás A la unidad De infantería Enemiga Y las hace retroceder Las hace que Huyan Pero no La verdad Que está complicado Al principio Cuando empecé Jugando Gente Y era como que más Se me hizo más fácil Jugar con Con esa doctrina Y demás La doctrina italiana Y eso Pero luego Como que No Cuando ya Ya empezaron A jugar gente Que ya viene De compañeros Que juegan bien Y entonces Se complicó Se complicó Bastante Y estaba Por probar Jugar más cooperativos Para poder Ver bien Cuál son Todas las unidades Y eso Pero como este video Va a ser centrado En mostrar Lo que es Nuestra comilla La superioridad Aérea Pues eso Vamos a Vamos a mostrar eso Así que gente Voy a pausar un cachito Hasta que encuentro partida Y seguimos Bueno gente Seguimos Este Otra cosa Que quería comentar Y puede que termine pasando Me parece que van a retrasar El juego Esa tira Che Porque hoy decía Próximamente Cuando te ibas a mirar La La fecha Y eso ya es un indicio De retraso Aparte mucha gente Se lo está pidiendo Y demás A mí me da igual Realmente O sea Si no sale Pues menos gasto En En febrero Y ya Porque ya con el El Harry Potter Pues Ya tenemos un gasto Seguro Seguro Así que vamos a ver Que onda con la Aviación Gente Que tal Desempeño Tiene No sé Realmente Que juegos Salen en febrero Que están interesantes Aparte de Harry Potter Y este No O sea Si de repente Se retrasa Como que No sé Que onda Más Que miedo Más Puede salir Interesante Hace meses No tengo Idea No le carga Nunca Al Space Monkey 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 Bueno de ley El nombre Que mandarlo Esto tiene También el juego Hay veces Que no carga Yo no sé Si no le das nada A los servidores Que pusieron Lo mínimo Fíjense que Hay Ahora mismo 8000 personas Jugando Es imposible Que no encuentre Partida Rápido Y se tardó Un chingo De tiempo Gente Tuve que agarrar Y Pausar el directo Y todo Pero pasaron Ahí 4 minutos Tuve que darle De nuevo Varias veces Y cuando empecé A jugar O sea Es curioso Vi a menos Había 2000 3000 personas 4000 Se encontraba Más rápido Y ahora Como que encuentra Más lento Al menos Que todo el mundo Esté jugando Con Alemanes Que podría ser Podría ser Tranquilamente Bueno gente Vamos a pausar Otra vez El video Para que el señor Le cargue Bueno Tuve que pausar El video Como para que le cargue Este mapa Creo que no he jugado Todavía Me toca el medio No Vamos a ir por aquí Ya Es bien Será que Esta moto Puede Capturar puntos Bueno No sacan La duda ¿No? Vamos a elegir La doctrina De la luz Baja Ok Vamos a ver Si esta moto Captura puntos Así que la vamos a dar Directamente Para leer Creo que sí Vamos a ponerle Con el A ver si captura De hecho Si captura Podríamos usarla En plan Para tocar Las pelotas Un poquitín Vamos a tratar De construir Defensas Aquí Directamente Gente ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Bueno Vamos a ver Vamos a distraer Un poco Sencillamente ¿Y si sale bien? No Sale mal Bueno Se tardan dos años En la vuelta Hasta que La vuelta Desaparece Bien Estamos Vamos a hacer Defensa Concre este Bunker Y más o menos Ahí Bueno Vamos a empezar A hacer Defensa Gente Vamos a sacar Un Vamos a ponerlo Por aquí Y la Matralladita A la izquierda Tomaron el punto Parece que sí Acelerando Bueno Tienen muchos recursos No hay que matar Vamos a sacar Otro Mortero De ser posible Tenemos un puntito Pero vamos a ir Por la El ataque Aéreo Probablemente Bien Tenemos el punto Aéreo Y lo tenemos Asegurado Con una Metrallada Pegamos Y aguanta ¿Será que dejaron Defensas Y el pita Que no Ah, sí, sí Dejaron Defensas Vamos a ponerlo Por aquí Vamos a dejar El fuego Le tomamos El punto Vamos a sacar Otro Y lo vamos a poner Por aquí Y así Hay que estar Todo el rato Tienes que estar Tomando Y asegurando Muy importante O lo ponemos Aquí Por ejemplo Lo ponemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, tienen bastante defensa acá No tengo visión 360 van los paratroopers, podríamos ir por la parte de atrás a tomarle objetivos Voy a disparar, bueno ahí están los cubanos We have 300 points remaining Understood, MG42 upgrade on the way You have need of a barrage I want constant fire until their target's gone Send them We will get there Take possession in there after Take possession in there Take possession in there ¡Vamos! ¡Toma en el punto! ¡Vuelen! ¡Vean! ¡Vamos! ¡Vuelve a HQ! ¡Ahora! ¡Vamos al cielo! ¡Locando elevación! ¡Vamos! Tienen anti-aéreo, gente No tienen de los huevos Es lo que yo decía, gente, al principio del video O sea, si ellos tienen anti-aéreo, no hay mucho que hacer Tienen que centrarse más en... En tanques, mi compañero Ok, anti-tanque Vamos a ver si podemos dar vuelta a esto, gente Pero lo veo difícil Porque tienen anti-tanque también por acá ¡No! ¡Pantro Nayiro sinuko!! ¡Pantro Nayiro sinuko! ¡Muy bien! 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 Se caigan por acá atrás No sé por qué, no tengo ni idea por qué los derriban Ni la más puta idea No sé por qué, no sé por qué Por fin, buena Muy buena, atrás ya no muchachos No sé por qué, no sé por qué More aggressive bastards, good Orders, commandant Stukas are passing in, ready for orders Answer gun at air company Advanced weaponry will soon be available HQ shall be receiving medics to heal our wounded Go to the ship, go to the ship Is there another ship, ready to deploy? A ver si no lo derriban Pioniere ready for orders Pioneers are ready on the field Ready for orders Get those feet moving We have Falsham Jäger ready for orders Reversham Jäger It beats you, Reinhold Pioniere ready for orders Well, the superior is good I like it Pioniere ready for orders Enemy Panzer on us Está muy interesante Meterle un bunker, eh Sacarle las pelotas No se puede Trugransponsor, vating the drop zone Pioniere, that strike must be captured Losing elevation, follow up Joining the attack, stand by He's hit Talscherm Pioniere, parachuting on your mark The enemy have taken our territory Time fighting Talscherm Jäger, deploying in one Talscherm Pioniere, have been killed Stuker reporting in, ready for orders Talscherm Pioniere, hands out your pocket Talscherm Pioniere, So that means ... This number is so good The landing is going live ¡Arius! Los aislados le quitas recursos no solamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, son molestos ¿Cuántos están mandando sobre aquí? A ver si podemos romper esa defensa Buenas Creo que le quedan defensas adelante todavía, pero no estoy seguro A ver A ver Pero puede creer que cayeron detrás de los alambres Es en serio, güey A ver Qué capo, güey Detrás de los alambres van a caer los pelotudos Un topí de 260 Vamos a tratar de que no caigan detrás de los alambres Por aquí no es bueno Por aquí no es bueno No es bueno Vamos que se lo aseguramos No es bueno Tira 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 Ahora Tira 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 ¿Así podemos tomar los puntos antes? ¡Fuera! ¡Fuera! Ya no tienen defensa Pues sí, es buena la doctrina de aerotransportados, gente Es muy buena Vamos a empezar a invadir ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! Se salieron Bueno gente La doctrina de otras portadas Está muy buena Habrías que ver En una partida Cuatro versus cuatro Pero la veo Bastante Bastante Bien Y eso que fíjense Empezamos perdiendo Pero lo que pasa Que eso de estar Sacándole Los Si Estás sacándole Los Los puntos Por la espalda Está bastante Bueno Es bastante molesta A la larga Asi que Bueno gente Eso era todo Nos estamos viendo En un próximo Directo en Play Salute Gracias.